Hola que tal soy Donlu, en el vídeo de hoy te traigo una idea que puedes vender si quieres sacar un dinerito No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades Y si quieres saber que he hecho, quédate conmigo, empezamos Todos los materiales que voy a usar en este proyecto te los dejo abajo en la descripción Con enlaces por si quieres echarle un vistazo Para empezar voy a poner sobre papel vegetal dos palitos de madera Los míos miden aproximadamente un centímetro de grosor También necesitamos pasta de modelar, esta se seca al aire y un rodillo para extenderla Si no tienes palitos de madera puedes utilizar por ejemplo lápices o rotuladores He puesto una buena cantidad de pasta y la voy a extender en el papel vegetal Si ves mis vídeos siempre digo que esta pasta no es una de mis favoritas Mi favorita es la porcelana fría porque es súper limpia, huele súper bien y no te mancha nada las manos Esta está muy bien para hacer este tipo de trabajo pero si yo me quedara con alguna pasta me quedaría con la porcelana fría Una vez que la he extendido voy a mojarme los dedos en agua y voy a frotar ligeramente la pasta para que se le vayan las arrugas Así si sale alguna grieta pues se la podemos quitar Ahora voy a coger un CD, lo voy a colocar encima Y voy a cortar un círculo de este tamaño Esto lo puede hacer a tu gusto, puede hacerlo más grande, más pequeño, depende de lo que quieras Al ser el bloque de pasta tan grueso pues cuesta un poco de trabajo Pero si lo pones un poquito más finito sale a la primera Una vez que lo he recortado bien pues voy a pasarle los dedos también mojados en agua para suavizar los bordes Ahora voy a hacer otro círculo de pasta pero esta vez los palitos son un poquito más finos Creo que miden medio centímetro de grosor Voy a hacer lo mismo, la voy a extender y le voy a pasar los dedos con agua para quitarle las arrugas Ahora voy a hacer un círculo con este cortador Que me encantan porque salen perfectos Es mucho más fácil hacerlo así que con el cúter y con un CD por ejemplo Voy a alisar los bordes con agua Y ahora voy a colocar esta pieza encima de la grande Pero antes le voy a aplicar un poco de cola blanca La voy a centrar aquí Y así queda Ahora voy a utilizar un cortador en forma de estrella Cada pico va a ser uno de los rayos del sol Fíjate como lo hago porque es súper fácil Si no tienes cortadores no pasa nada Simplemente tienes que dibujar lo que quieras cortar en la pasta Y hacerlo con un cúter o con alguna cuchilla Aquí ya estoy cortando los picos de la estrella Y voy a necesitar concretamente 8 8 porque voy a hacer este tipo de modelo Pero tú si haces otro puedes ponerle más o menos Eso ya a tu gusto Una vez que tengo hechas todas estas piezas Las voy a ir pegando con cola blanca Primero voy a pegar 4 Y después intercalaré entre cada dos otra pieza Es más fácil verlo que explicarlo Mientras que termino de hacer esto te recuerdo que tengo redes sociales Donde comparto cosas que por aquí no puedes ver Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram Para enterarte en que estoy trabajando y que estoy haciendo día a día Y si haces alguna de mis manualidades me encantaría verla Así que no olvides etiquetarme Una vez que he pegado todos los rayos con agua y con los dedos voy a ir suavizando la superficie Ahora voy a hacerle la nariz que es una especie de pirámide aplastada ¿Ves? Es muy fácil La voy a pegar también con cola blanca Para terminar este diseño voy a hacer una bola A la que le voy a hacer con este palito de brocheta un agujero Porque ahí se va a colocar el incienso Porque lo que estoy haciendo es una base para colocar el incienso Y que tu casa huela súper bien Una vez hecha la bola la voy a pegar como si fuera la boca con cola blanca Para darle un poco de textura voy a utilizar un cepillo de dientes viejos Y voy a presionar en esta zona Como ves pues queda marcado y le damos una textura diferente No es lisa la pasta Seguimos con el modelo de la luna Lo primero que voy a hacer va a ser cortar este trozo de círculo No necesita un círculo entero, simplemente este trozo Una vez que lo he alisado coloco otra vez encima el CD Y marco la forma de la luna Y ahora la recorto con el cúter Para hacer el modelo de la luna necesitamos un círculo completo y el trozo de la luna Ahora hay que pegar la luna encima utilizando cola blanca Una vez que está pegada pues voy a suavizar la pasta otra vez con los dedos y con agua Esto es siempre igual A la luna también le voy a colocar la bolita que va a servir para que pongamos la barrita de incienso Para decorar el cielo voy a hacer una estrella utilizando estos cortadores Que son normalmente para fondant Pero se pueden aplicar a todas las manualidades El otro día enseñé en mi Instagram la colección de cortadores que tenía Que son un montón Esta pasta no me deja los bordes perfectos como pasa con la porcelana fría Por eso antes he dicho que no me gusta demasiado Pero bueno con los dedos y agua se arregla todo Voy a pegar cuatro estrellas para decorar el cielo Y me va quedando pues algo así Una vez que haya terminado el trabajo pues tenemos que dejarlo secar completamente En mi caso han tardado unos cuatro días Pero eso ha sido porque ahora está lloviendo aquí y el tiempo es un horror Pero depende de donde viva si hacen más calor pues se secarán antes Una vez que estén completamente secos quedarán un poquito más blancos ¿Veis? Aquí tenéis el resultado Ya están preparados para poder pintarlos Pero antes quiero alisar un poco los bordes porque están regular Y voy a utilizar una lija Voy a pasar ligeramente por los bordes y así el resultado será mejor Una vez lijado hay que limpiar el polvo Para eso voy a utilizar este trapo Y ahora llega el momento más divertido Que es que tenemos que empezar a pintar Yo voy a utilizar como siempre la pintura acrílica americana de Decoar En todos estos tonos Abajo en la descripción te los dejo todos por si quieres utilizar lo mismo que yo Voy a empezar pintando la cara del sol con el amarillo claro Antes de que seque voy a hacer un poco de sombra con el color naranja Es súper fácil Como está la pintura fresca pues se mezcla sin problema Le damos un pequeño toque así naranja y está más bonito Los rayos los voy a pintar con el color naranja Y ahora le voy a hacer unas sombras con el color un poquito más oscuro Hago una raya Y después vuelvo a pasar con el color naranja normal Y así se difumina La última parte la voy a pintar con el color rojo oscuro Primero voy a utilizar un pincel finito para la esquina Para no salirme Y después voy a rellenar todo lo que falta Con una capa se está quedando bastante bien Pero yo le voy a dar dos para que el color sea más intenso Y una vez terminado lo voy a dejar secar Para poder darle la segunda capa Para el modelo de la luna necesitamos estos colores Te los dejo abajo también en la descripción Voy a empezar pintando la luna con el color blanco Y la sombra la voy a hacer con el gris clarito Si quieres que la sombra sea un poco más intensa Pues puedes añadirle un gris más oscuro O incluso negro Y mezclarlo con el blanco A mi me gusta así Y lo voy a dejar así un poco sutil Ahora voy a pintar las estrellas con el color dorado Y utilizando un pincel pequeño Porque son pequeñas Le voy a dar también dos capas Para que los colores queden bien Aunque el dorado está quedando bastante bien Ahora voy a hacer el degradado del cielo Y para ello voy a utilizar los tres azules Que estás viendo en la paleta En la parte de abajo estoy aplicando el azul clarito En el centro estoy metiendo ya el azul intermedio Como veis no estoy cambiando el pincel Porque eso va a hacer que se mezclen mejor los colores Y se difuminen Y en la parte superior pues voy a meter El azul que es súper oscuro Si no tienes varios tonos de azul Es muy fácil Los puedes mezclar con blanco Para obtener diferentes tonos O incluso con negro para que se oscurezcan Con un solo azul puede hacer muchos tonos Voy a seguir retocando Y le voy a dar dos capas También voy a pintar de azul oscuro Los bordes de la pieza Para imitar el cielo estrellado Voy a utilizar este producto de decoar Que es la bomba Que es el Galaxy Glitter Tiene un montón de colores Y veréis el efecto alucinante que tiene Porque son partículas de purpurina súper gorditas Y podéis darle un acabado a vuestros trabajos Genial Mirad simplemente con una pasada Como cambia Esto es una auténtica galaxia Yo lo voy a dejar así Porque me gusta mucho el resultado Pero si quieres más brillo y purpurina Pues le puedes añadir un poco más Es alucinante Voy a hacer lo mismo con el sol Pero voy a utilizar el color dorado Voy a aplicarlo en la zona del color rojo oscuro Este color también mola un montón Ya se han secado Y ahora voy a hacer los ojos de la luna y del sol Utilizando un rotulador permanente negro Primero voy a hacer estos arcos Y después los voy a rellenar También le voy a hacer unas pestañas Si te gusta el sol más con los ojos abiertos Pues puedes dibujarle unos ojos O ponerle unos ojos móviles O como más te guste Ahora voy a hacer lo mismo en la luna Pero solo le voy a hacer un ojo Porque el otro no se ve Está por la otra cara Ahora con el color rosa bebé Y este palo de madera Le voy a hacer unos coloretes A la luna uno Y al sol dos Una vez terminado el trabajo Hay que protegerlo para que nos dure mucho tiempo Yo voy a utilizar este barniz de decoar Que es de alto brillo Pero si no te gusta que brille el trabajo Pueda utilizar unos satinados o mate Le voy a dar dos capas Dejando secar muy bien Entre la primera y la segunda Y así será mucho más resistente Y una vez secos completamente quedan así Como veis parece porcelana por el brillo Como me sobró mucha pasta Pues decidí hacer otros dos modelos idénticos Pero más pequeños Así podéis elegir entre los tamaños que más os gusten Y ya están preparados para colocarle incienso Y que vuestra casa huela súper bien Y podáis meditar y relajaros Que en este tiempo no hace mucha falta Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba Y un comentario diciendo ¿Cuál te ha gustado más? ¿El sol o la luna? Nos vemos en el próximo vídeo Y ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.